Hola veo tu wifi que es el cuarto oscuro donde estarás tocando no pervertido pervertido da la cara que cabrón no quiere hablar se estaba tocando localizame que cerdo tío metiéndote mano eh tío que pasa tío esperando a tu esposa o que se va que pasa tío me escuchas ey madre mía no hay ninguna tía no pues como tú dices hay por la gente que se madre mía tío si es que no hay ninguna hombre que pasa se me escucha no salúdame hola salúdame que para una chica que encuentro me cruza con 20 tíos y 40 pollas jajajajaj eh tío meto en la cama que está dormido jajajajajaja que pasa abuelo jajajajajajajajajajajajajajajaja ¿que es trabajando? eh ¿quede trabajando? ¿me escuchas tío? ¿me escuchas tío? ¿eh? que te mato, que te mato, que te mato, contesta cabrón, que pasa amiga, hola, no me deporte, se que te escupo la cara, tu me escuchas, si, y tu porque no hablas, no tienes micro, yo soy retrasado, pero tu eres pobre, no tienes ni para un micro, aunque tu con la gorra cindelado pareces más retrasado que yo, eh, haces tocando los abdominales, hoy has trabajado duro, eh, jejeje, 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 dios, quien eres tu, madre mia, ey, que pasa, bonitos abdominales, jejeje, eh, pasa abuelo, jejeje, puto perver, madre mia, eh, Turquia, Turquia, saludame, saluda, saluda, que te den, jejejeje, jejeje, 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 ay, pasa tío, estoy probando mi micro, ¿me escuchas? Si me escucha el micro, me lo puedes decir, por favor, por favor, no se me tiene que escuchar, porque eres un maniquí, hola, ¿me escuchas? Mi puto caso, parecía un maniquí, madre mia, tío, si es que nada más quede con gente tocándose, no se había, hola, están teniendo sexo, no me lo creo, ¿si? ¿como? ¿como? Se está follando, se la está chupando, jejeje, estoy flipando, tío, jejeje, ¿como? No, pero es un vídeo, está viendo un vídeo, y si no se puede, hola, papitos, jejeje, ¿qué le vas a hacer, chica? Tápate un poco con las tetas. Vale, mira, mira, una pregunta, tío, me ha cortado, mira, mi primer charruretito ya me ha enseñado las tetas. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, hola, amigo, Carlos, ¿coráis allí en México? ¿Pero se me escucha bien o no? ¿Me escuchas bien? ¿Esto no escuchas? Pues es pa' ti, tío. Hostia, tío. ¿Hola? 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 ¿Hay alguien ahí? Hola, soy Peter Pan. ¿Qué está Wendy? ¿Wendy? ¿Wendy? Hostia, tío. No, no. ¿Qué pasa, tío? Pues vale, no contestes, cabrón. Vaya educación, tanda a tus padres. Pasa, güey. Hola, papito. ¡Hombre, mira la de antes! La de las tetitas. Escuchando Rihanna, tío. Hola, Wendy Wendy, contéstame Wendy, soy Peter Pan Vengo a buscarte ¿Dónde están las mujeres? Eh, ¿qué pasa, tío? Una pregunta, ¿eh? Hablas español, ¿no? Bueno, sí, bueno, es de Colombia ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde están las mujeres? Que es que le estoy dando al siguiente siguiente Y solo me encuentro con rabos Solo veo pollas, tío Yo quiero ver chochos ¿Dónde están los chochos? Mi anillo Que a ti te está pasando lo mismo que a mí, ¿no? Yo soy de España Por cierto, ¿podrías hacer un Un baile típico de ahí de Colombia? Por ejemplo, aquí en España Tenemos la Macarena ¿Lo conocen, no? ¿No me escuchas? ¿Me escuchas o no? ¿Me escuchas? Si te estoy hablando ¿Y ahora? ¿Me escuchas ahora? ¿Sí, no? ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Me escuchas? Este me está troleando ¿Me escuchas ahora? ¿Y con estos cascos me escuchas o no? Sí, con estos cascos te escucho Vale, ¿qué te iba a decir? Todo lo que te he dicho antes no me has escuchado, ¿no? No, nada No, te iba a decir que dónde están las mujeres Que solo me encuentro con penes ¿Cierto? Qué fastidio No sé si son por las horas ¿Cuáles hay en Colombia? En Colombia sí hay Hay bastantes No, no, digo la hora ¿Qué hora es en Colombia? En Colombia son las 12 y 40 de la mañana O sea, hay la madrugada Dios, aquí son las 8 menos 20 de la mañana No, no, no ¿En serio? ¿Qué te iba a decir? ¿Cuál es un baile típico de Colombia? Aquí en España, por ejemplo, es la Macarena ¿Sabes cuál es la canción de la Macarena, no? Sí, claro Sí, claro Acá en Colombia Acá en Colombia es Hay varios Está el tambuco Está la cumbia Está el colombiano O sea, hay varios ¿Y serías capaz de bailar más alguno? No, jodas Va, hombre Márcate un bailecito No, hacía loco Va, venga No, no te he visto en un momento O sea ¿Cómo bailaría el niqui? ¿Y si te digo Que te va a dar mucha gente? Es un youtuber muy reconocido Claro, hombre Es complicado No me gustaría Pues bueno, nada Ya te verás Por YouTube Bueno, tal vez Afortunadamente no hago nada loco Acá en este chat Hacen bien Venga, hasta luego No, no, no Ahí tampoco No, no 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 CC por Antarctica Films Argentina